El sol cobiga la tierra y nos concede un nuevo día. El agua riega la Pachamama y nos ofrece desde su vientre los frutos que consumimos. La Comunidad Solar de los Pastos del Gran Cumbal celebra Inti Raimi, Fiesta Sagrada del Sol 2022, del 20 al 26 de junio. Compartamos y dancemos en torno a la espiritualidad del sol. Invita, cabildo indígena del Gran Cumbal, Ponciano Yamaha, Gobernador.